Las personas acuario tienen que ver muy de frente qué lazos quieren o se van a romper ahora porque la vida les exigirá una revaluación como el ave fénix desde el fondo de su ser. Por eso aumenten los sentimientos por su pareja, pero por la pareja interior. Es una época de mandar lo que vuela al zarzo y ya saben que lo que vuela al zarzo es lo que ustedes tienen lejos, como el volcán que explota precisamente y prevenganse de los celos y de la positividad. Así como de esconderse de sí mismos, rejuvenezcan su vida como encontrándole otros valores o dejando que salga de su interior ese Plutón como alguien con más fuerza, más fresco, más dispuesto a canalizar la crisis, esa lava revitalizando la relación con las demás personas. Y no traten de estar satisfechos ni a toda hora ni con lo que sucede ahora, pero sí siéntanse más vivos emocionalmente. Plutón va a estar en ustedes los próximos 20 años.